Una sesajera, una sesajera, una sesajera Cantiguría de caralos 2, como dicho Tercer clasificado César Ruiz Caballero Segundo clasificado Carlos García Álvarez Y primer clasificado y vencedor de esta categoría Víctor Gallego Casila Casila César Ruiz Caballero Vencedor David Fernández Salimero César Ruiz Caballero César Ruiz Caballero César Ruiz Caballero César Ruiz Caballero Y el botín de la tranquileza de el botín de la hostilla César Ruiz Caballero César Ruiz Caballero César Ruiz Caballero